Hola chicos, estoy en esta comunidad para ver cuánto cuestan los outfits de los habitantes, tal vez nos sorprendamos, acompáñame a averiguarlo. ¿Cuánto cuesta tu outfit amigo? Pues empecemos con mi pañuelo Prada de 2500 diamantes, luego sigue mi playera original de Argentina firmada por Me Sirve de 4000 diamantes, luego mis pantalones angelicales que me vendió mi tío me monstruo en 1200 diamantes, y para finalizar están mis tenis kike de 800 diamantes. No lo sé Rick, parece falso. Ahora estamos con el señor Gisaro, cuéntenos amigo, ¿cuánto cuesta tu outfit? Pues mira bro, mi gorro es regalado, la neta, es regalado, pero ahorita vale, vale diamantitos, así que yo le doy un costo de unos 800 pone tú mi gorro, eso tiling. Y mi cuello de tortuga vale, a mí me costó 2000 diamantes, y mi máscara junto a mis tenis pues es de una incubadora. Entonces su outfit tiene un valor de 113 diamantes aproximadamente. Señor Botzito, ¿cuánto cuesta su outfit? ¿Acaso te estás burlando de mí, heroico de pañal? Si ves que no tengo nada, mejor vete antes que active el modo diablo. Tranquilo amigo, solo es para un video. ¡Gracias!